La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón informa sobre la recolección de residuos sólidos de la próxima semana debido al feriado nacional. Indican que este lunes 26 de julio no se brindará el servicio de recolección de basura, incluyendo la diurna como la nocturna. Indican que los residuos no aprovechables que les corresponde el sector 4 se recolectarán el martes 27 de julio. Se trata de las localidades de la recta del cruce de Eloyón hasta Barrio Boston, Calle El Almendro, Barrio San Vicente, Barrio Valverde, Avenida González, Calle Las Latas y La Unión, Tierra Prometida, el sector de Gazotica hasta Artesanías Lupe, Barrio San Luis, Barrio Brampicado y Barrio Santa Cecilia. En el caso específico de la comunidad de Lomas de Cocorí se pasó por el miércoles 28 de julio. En cuanto al material orgánico que normalmente se recoge los lunes, se pasará para el viernes siguiente.